Hola amigos de Soluciones Ecoviables, bueno continúan las malas noticias, el número de víctimas como también de personas desaparecidas en Chile producto de los incendios en la quinta región y otras regiones de nuestro país sigue aumentando. La pérdida de vidas humanas como flora y fauna nativa está en aumento, esperemos de ahí que estos focos intencionales como decía la autoría máxima de nuestro país esta mañana sean detenidos y la justicia haga lo que tenga que hacer por favor. Bueno, ayer dábamos algún dato de algún organismo que se encarga también de hacer llegar viviendas de primera necesidad a miles de personas que lo han perdido todo y hoy día quiero también recordarles que existe desafío levantemos Chile acá está la página web en donde ustedes pueden ir y dejar también su aporte y colaboración para la quinta región ellos se han puesto una meta como de 1500 millones de pesos hay que ayudarles a llegar a esta meta porque esto no solamente se traduce en aporte digamos material de primera necesidad sino que también va en ayuda de otras regiones recordemos de que acá no es solamente la región de Valparaíso está la región de O'Higgins, Maule, Ñuble, Bio Bio, Araucanía acá en Araucanía nosotros tenemos un incendio forestal ya por más de dos semanas en la zona de Lonquimay está arrasando con bosques de Araucaria y esas pérdidas lamentablemente no las vamos a poder recuperar en un corto plazo esto estamos hablando de que viene todo un proceso que va a demorar cientos de años en tal vez llegar a una parte de lo que era su riqueza florística también en los ríos en los lagos hay focos de incendio intencional entonces estos organismos que se encargan y son capos realmente en levantar zonas en catástrofe hacen llegar los recursos, gente profesional, gente técnica especializada y también coordinan con algunos organismos públicos y también privados porque desafío levantemos Chile al final es un complejo es un hub de empresas asociadas para poder hacer llegar beneficios y también recursos a personas que lo están pasando absolutamente mal el clima acá en el sur todavía está bastante caluroso lamentablemente el mes de febrero se caracteriza por eso en el sur de Chile mucho viento asociado por ejemplo hoy mismo cuando ya son las 4 de la tarde hay mucho calor, el día está nublado pero estamos por sobre los 30 grados por lo tanto desde ese punto de vista el combate al fuego debe ser realmente una situación para los amigos y colegas de CONAF que están combatiendo y también a las empresas privadas que están aportando con gente y con recursos para apagar los focos de incendio les enviamos toda nuestra buena onda oraciones que aquí todo vale así que amigos si tú estás viendo este vídeo desde el extranjero también acá en Chile te invito a que vayas aquí a desafío Levantemos Chile, ellos son los capos en este tema para que hagamos vida nuevamente recordando al fundador de desafío Levantemos Chile que es Felipe Cubillo no les quito más tiempo buenos días, buenas tardes y buenas noches adiós gracias 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 gracias